Muy bien, contenta, emocionada por las medallas, por los logros, una vez más. ¿Cuántas medallas ha traído? Ella ha traído dos medallas. ¿Y disciplina la consiguió? Caminata y lanzamiento de bola suave. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la preparación para poder lograr estas dos medallas? Sí, siempre, ahí al lado de su profesora, agradezco mucho el empeño de la profesora que he tenido con ella y también uno como mamá también ayudándola, también poniendo de su parte. ¿Se la acompañó? Sí, yo también fui con ella, yo viajé con ella, estuve cinco días con ella por allá. ¿Cómo sintió cuando llegó en primer lugar ella? Emocionada, pero también tenía que trabajarla ella, diciendo que se iba a ganar su carterita. ¿Me ayudó? Claro, también psicológicamente hay que ayudarla. Sí, la ayudé. ¿Los ánimos? Sí, los ánimos, todo. Hay que hacerle bastante barra a estos niños. Ahora, ¿ya le hicieron un reconocimiento tanto de ella como de otros alumnos que lograron esto? No, todavía, todavía estamos esperando los reconocimientos todavía. ¿Qué dice el director del CEBA? Ah, el director está muy contento por los logros que los niños han traído, porque son 18 medallas. De la región Lima, que hemos representado a la región Lima. Y han venido con sus medallas todos. ¿Es importante este reconocimiento porque de esta manera también a ellos los van a motivar más? Claro, también los motiva a ellos para seguir entrenando, para seguir adelante. La profesora, tanto para la profesora también, pues. La profesora también que tuvo tanta paciencia en atenderlos, en llevarlos, en cuidarlos. ¿Qué año curso es? Ella tiene 15 años y ya está todavía en primaria. En primaria le llaman todavía. ¿Lista para participar en otros eventos? Sí, yo sigo preparando para que el otro año también se vaya a Trujillo, porque creo que en Trujillo es el... O no, van a una etapa, creo... Es este... ¿Es nacional, creo? Claro, también dijeron que iban a sortear las medallas de los primeros puestos. Si van ahí para Estados Unidos, creo, o sea. ¿De repente, también has sido deportista? Ah, yo también he sido deportista, sí. Juego básquetes antes. ¿Tú hay que decirle, pues, a otras educativas, para que no... Bueno... Que desarrollen una ceremonia y un reconocimiento a ellos, ¿no? Bueno, decirle que apoyen a los niños, ¿no? Porque estos niños también, este... Son como... Son niños normales, pues, también sienten, también le duele, ¿no? Participan. Y a las mamás también que apoyen a sus hijos. A las mamás que también tienen estos niños con esta discapacidad, que no se sientan avergonzadas por ellos. Más bien que le ayuden a salir adelante, pues. Porque estos niños son unos angelitos. Son unos... Un amor tener estos niños. Hola. Hola. ¿Y dónde están tus medallas? Están guardadas tus medallas. ¿Qué tal? ¿Cómo competiste? Bien. Bien, caramba, ¿no? Ajá. ¿A quién le agradeces tú? A tu mamá. ¿A tu profesora? Sí, Susi. ¿A tu profesora Susi también? ¿Lista para competir? ¡Sí! Gracias. Gracias.